Así es, nos encontramos en el gran comedor de Palacio de Gobierno. A esta hora del día, el presidente de la República, Ollanta Humala, participa de la ceremonia de reconocimiento a la gastronomía peruana. Está acompañado por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martínot, el canciller de la República, Rafael Roncagliolo, y también está presente la primera dama de la nación, Nadine Heredia. En esta ceremonia, el ministro de Comercio Exterior y Turismo hará entrega al primer mandatario del trofeo otorgado por el World Travel Award. Es un premio auspiciado, recordemos, por el Wall Street Journals y otros importantes medios de comunicación que reconocen al Perú como mejor destino culinario del mundo. Hay que tener en cuenta que el World Travel Award otorga una serie de reconocimientos a diversos países en diversas categorías relacionados con el turismo y en la que el destino gastronómico del Perú se ha impuesto, venciendo incluso a otros destinos del mundo, a otros países como Australia, China, Francia, India, Italia, Japón y otras partes del mundo, incluso Estados Unidos. Lo que se tiene previsto de acuerdo a la agenda es que luego de esta ceremonia se hará una degustación de platos peruanos, entre ellos preparaciones a base de quinoa, nuestro grano andino. A continuación, escuchemos parte de esta ceremonia que se ha iniciado. ...a los países en diversas categorías relacionadas con el turismo. El Perú fue elegido ganador y consagrado como mejor destino culinario del mundo gracias a las herramientas de promoción vía redes sociales gestionadas por el Departamento de Gestión Publicitaria de la marca País. Además, cabe resaltar que esta categoría fue creada en el 2012 y el Perú es el primer país en ganar este galardón. Acompañan al señor Presidente de la República, el Ministro de Relaciones Exteriores, señor Rafael Roncayolo, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, señor José Luis Silva Martínot y el reconocido chef, señor Gastón Acurio. Saludamos también la presencia de la Primera Ama de la Nación, señora Nadine Heredia, así como la de chefs, críticos y promotores de la gastronomía peruana en el Perú y en todo el mundo. A continuación, palabras del señor Gastón Acurio. Muchísimas gracias, señor Adín, señor Presidente, señores ministros, queridos compañeros, colegas, amigos. Es un momento muy feliz el poder estar aquí todos juntos para celebrar este premio que ha sido otorgado a la gastronomía peruana como un destino turístico líder en el mundo en el año 2012. Y un motivo para compartir este hermoso momento que vivimos, intentando entender en qué momento estamos y, sobre todo, lo que es más importante, hacia dónde vamos. Lo importante es entender que estamos en un pequeño peldaño, en un largo camino que no se ha iniciado ahora, que se ha iniciado hace millones de años, una historia dual, compleja, llena de historias felices, hermosas, pero también de tragedias, de procesos llenos de problemas y de retos que todavía tenemos por resolver y en donde la cocina puede contribuir activamente a acabar con ellos. Venimos de un pasado en donde somos herederos de una biodiversidad admirable y admirada por todo el mundo, en donde nuestros antiguos ingenieros peruanos lograron desarrollar una tecnología que domesticó más del 50% de lo que hoy en día el mundo cree que es suyo, productos universales como la papa, el maíz, los tomates, los pimientos, los granos, el maní, los frejoles. Todo eso fue desarrollado por nuestros antiguos peruanos y entregado al mundo con generosidad, con orgullo, conviviendo también con una historia en donde desafortunadamente esta entrega no fue acompañada, sino de un colonialismo que es historia nuestra, territorial, económico, que nos condujo de alguna manera a olvidar muchos de los ingredientes que hoy en día empiezan a aparecer nuevamente, a no valorar nuestra cultura, como debimos hacerlo desde hace mucho tiempo, a no conceptualizar y convertir en productos todo aquello que hemos heredado de miles de años de investigación y cientos de años de mestizaje. La realidad es que hoy en día vivimos un momento en donde herederos de este pasado y asumiendo las responsabilidades que este pasado implica, los cocineros, los productores, los pescadores artesanales, los investigadores, los empresarios, los comensales, la sociedad en general, las autoridades, nos hemos unido en torno al desarrollo de un producto, un concepto, un representante de nuestra cultura, de nuestra economía del Perú, llamado cocina peruana. Una cocina peruana que se manifiesta en el terreno más lúdico, sin duda en los restaurantes, pero que también participa activamente en el encuentro entre el campo y la ciudad de una manera pacífica, de manera progresista, productiva, hermanando a productores con cocineros, buscando juntos un destino común alrededor de la gastronomía, hermanando a pescadores artesanales con restaurantes, hermanando a cocineros de todo tipo, cocineros populares, regionales, con los grandes cocineros que venden comida en la calle, con los grandes cocineros que pueden estar expuestos permanentemente en los distintos medios de comunicación. La realidad es que en los últimos 10 años, este movimiento ha logrado consolidar un discurso, ha logrado proyectar una imagen al mundo de una cocina que se expresa con restaurantes, con productos, con cocineros, con el Perú como un destino turístico importante a nivel gastronómico. Y esto, en vez de haber despertado en nosotros apetitos, egos, vanidades, desconfianzas, lo que ha logrado es unirnos en torno a este sueño de hacer que nuestra cocina contribuya a cuatro objetivos fundamentales, a la integración de los peruanos en su orgullo, en su dignidad, en su identidad, a la promoción del Perú como una marca, como un país que sea respetado, admirado en el mundo, a la promoción de los productos del Perú. Detrás de cada uno de nuestros platos hay cientos de productos peruanos que no tienen otros países y que a través de la cocina pueden encontrar mercados. Y a la atracción de la mayor cantidad de personas desde el mundo hacia el Perú. Los restaurantes peruanos en el mundo son auténticas embajadas que día a día venden al Perú a través de su cocina. En ese sentido, estamos en este momento tratando de seguir mejorando en todo lo que haya que mejorar para consolidar este proceso y que un día que llegará nuestros restaurantes sean los más hermosos del mundo, nuestros productos sean los más admirados, nuestros cocineros los más premiados. Falta mucho por recorrer. Tenemos que alcanzar todavía enormes, enormes retos. Llegará el día en que los cientos de miles de nuestros pequeños productores colocarán sus productos en los cientos de miles de cocineros que haya en el mundo una suerte de relación justa y igual de comercio. Llegará el día en que nuestros pescadores artesanales, cada uno de ellos, llevará a sus pescados ellos mismos al restaurante que le compra directamente en donde además promoverá la figura del pescador artesanal como un ícono del Perú, la figura del agricultor peruano como un ícono del Perú. Llegará el día en que los jóvenes que hoy día se preparan para ser cocineros con el sueño de representar a su país estén considerados entre los mejores cocineros del mundo representando al Perú. Llegará el día en que esta gastronomía maravillosa en donde todavía encuentra la contradicción de tener cientos de miles de niños peruanos con desnutrición crónica. Llegará el día en que eso se termine y en ese sentido el programa Cali Warma es una gran oportunidad para alcanzar esos objetivos. Llegará el día en que finalmente nuestra cocina de verdad sea admirada, reconocida y éticamente respetada para que contribuya a estos cuatro grandes objetivos. nosotros somos aves de paso estamos desde la cocina y estaremos siempre desde la cocina contribuyendo día a día con nuestro trabajo a cada uno de estos objetivos y siempre y es por eso que estamos aquí siempre unidos celebrando el éxito ajeno y ayudando ante el fracaso ajeno porque eso es lo que corresponde a todos los peruanos. Muchas gracias. Seguidamente palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo señor José Luis Silva Martínot. Muy buenos días antes que nada mi saludo al Presidente de la República a la Primera Dama a Rafa a Gastón y a todos los cocineros que han venido de distintas partes del país porque tenemos representantes de Ayacucho de Huancabelica y de otras regiones del Perú queremos de alguna manera esta ceremonia además de poder mostrar el reconocimiento que se nos ha hecho al Perú por tener la mejor gastronomía del mundo el rendir un tributo a todos los peruanos y por qué a todos los peruanos porque bien dijo Gastón la gastronomía se basa en 10 mil años de domesticación 10 mil años que nos tomó el poder hacer que animales y plantas silvestres que en algunos casos eran venenosas como la papa pudieran ser utilizadas dentro de la comida diaria María Rostorowski una etno historiadora nos dijo ya hace unos años que Perú es el país que más plantas alimenticias ha aportado al mundo y si Gastón mencionó la papa el maíz el tomate que son de repente en el caso de la papa y el maíz reconocidas por todos los peruanos como oriundas de nuestro país pero el tomate ya comienza a generar algún tipo de interrogante y cuando se menciona el maní más aún porque mucha gente piensa que el maní viene del África porque los elefantes en las películas o en los dibujos comen este maní pero acuérdense del collar son las conchas del maní o la cáscara del maní que están representadas en oro y en plata y podemos hablar del cashew que en Centroamérica le llaman el marañón es una planta originaria de nuestro país y podríamos quedarnos toda la mañana hablando de distintas plantas que el peruano domesticó o que el peruano aportó la gastronomía está Cassandra que nos deleita con sus postres el peruano tiene 500 frutas oriundas o sea originarias poca gente lo sabe y el mundo está esperando nuevos sabores nuevas posibilidades para poder disfrutar además Gastón escribió un libro de los 500 años de fusión son 500 años de mestizaje que ha habido o casi 500 años en donde italianos japoneses chinos y gente de distintas distintos orígenes han ido contribuyendo a que hoy día nuestra gastronomía sea una de las más reconocidas en el mundo entero comentaba antes de la ceremonia con Gastón lo increíble como ha ido evolucionando la forma de pensar de los peruanos de los peruanos que no se nos hagan en el mundo entero